A Martín González, la amarilla entonces en el banco, dos relevos, dos rentistas ahí lateral que tiene que tomar el vasquito Aguirre Caray, gran ataque por la derecha, a ver si la juega contra el área, no, a la puerta duele la misma el balón vino para la ubicación de Sebastián González, vértice del área, cae, no hay falta, vino el vasquito, centro Mosquito de tijera, le quedó el gol a Toledo por el segundo palo, engancha y le pega, vuelve a enganchar para la zurda, tiró al medio, está... ¡GOL! ¡Darias! ¡GOL! De Deportivo Maldonado, que quiebra la racha de unos cuantos minutos, sin convertir Eduardo, Darias, para darle la alegría al Deportivo y la jugada por el sector derecho, despertate partido, el gol de Darias, a los 9 del segundo tiempo, Mosquito con la pirueta, luego Toledo por el segundo palo, se la puso en la cabeza Darias, que marcó el gol en el área de meta, a los 9 y medio del segundo tiempo, Darias, Deportivo Maldonado 1, Rentista 0. Totalmente necesario para el partido, este gol de Deportivo Maldonado, para animarlo, y de hecho, es el primer remate al arco del encuentro, tanto de Rentista como Deportivo Maldonado, llegó Eduardo Darias por el segundo palo, aprovechando una pifia de Mosquito que simplificó de forma notable, Toledo dentro del área, escapó de 1 por izquierda, dejó por el camino Esteban González y levantó un centro preciso para que sin oposición Darias de cabeza la mandara el gol, gana Deportivo Maldonado y es noticia, pero además, seguro se va a animar el partido en el complejo. Golazo de Cololó. A ver, se encanta largo, Cardoso, el balón casi se escapa por un costado, logró rescatar muy bien Aguirre Garay, el cambio de frente que viene por el sector izquierdo, vino para Toledo, se le escapa la pelota por un costado, no, ahí llega muy bien Toledo, espera por Tealde, le tira la pelota en profundidad, marca muy bien, no, marca mal, Baltazar, Marcia metió centro, Tealde, la volea está... Gol, con Echni, gol, de Deportivo Maldonado, con Echni, qué golazo, de otro partido sacado completamente de contexto, la volea de Zurda, al palo de la mano izquierda de Nicolás Rossi Tomás, con Echni, con esta el segundo, y para mí empieza a liquidar el partido, pero Deportivo Maldonado, sobre los 20 del complemento, centro al área, y con Echni de primera, de volea, se llenó el botín, y la clavó sobre el palo de la mano izquierda de Rossi, Deportivo Maldonado 2, Rentista 0. Un gol muy argentino de Deportivo Maldonado, porque la comenzó Toledo, y en el medio se metió Tealde, para ganarle al jugador de Rentista, Barcia, que no pudo cerrar bien, más vivo, con más experiencia, Tealde, le ganó la posición, levantó el centro, y una volea bárbara del otro argentino, de Conegni, para meter esa gran volea abajo, sobre el arco de Rossi, está ganando Deportivo Maldonado, 2 a 0, sobre el Renta. Golazo de Cololó.